Bueno, me toca aquí uno de hablar de la ley de O. Este O se dio cuenta de, vamos, primero más que nada su famosa ley. Viva la reina de Inglaterra. Y en texto cómo se dice? La caída, caída de voltaje, de voltaje o potencial o potencial en una resistencia, en una resistencia es igual a una corriente, la corriente multiplicada por el valor de la resistencia. Entonces, bueno, ya saben, entonces B, B es voltaje, B es voltaje. R es la resistencia, en la resistencia I es la corriente. ¿En qué unidad se mide el voltaje? Volts. Sus unidades, el voltaje, sus unidades son los volts. Y esto es equivalente a U, sobre Coglón. La corriente. La corriente, sus unidades son los. Entonces, y esto es su unidad equivalente, se llama Coglón, sobre segundo. Ya saben que la resistencia I. Ya saben que la resistencia también se mide en O, representado por la letra O, nega, mayúscula. Y el O, aquí unidades es equivalente. ¿Qué? Jun sobre Coglón. ¿Esto es el Coglón? Segundo. A ver. Despejando. R es igual a B, sobre I. Y el voltaje es Jun sobre Coglón y el C mayúscula. Y la I es C mayúscula entre S. Y la I es C mayúscula entre S. Y entonces queda J por segundo sobre Coglón cuadrado. Esa es la equivalencia del Ohm. Y bueno, es decir, bueno, sí, no sé qué es ese chiquitito. Si tienes una resistencia, ¿de qué valor la quieren? Veinticinco volts. Y está pasando por ella una corriente de punto 125 amperes. Entonces, ¿cuál es la caída del voltaje que está ocasionando? ¿Cuánto voltaje está consumiendo? ¿Cuántos volts está consumiendo? Entonces, 0.125, que es Coglón sobre segundo, multiplicado por la resistencia, que es de 25 joules, joules por segundo sobre Coglón cuadrado. Y entonces, Coglón con el cuadrado se anula, segundo con segundo, ya nada más queda J sobre Coglón. Coglón, punto 25, 12625, 3.125 y 1 sobre Coglón. Bueno, eso es. ¿Qué pasa en una resistencia aislada? ¿Qué pasa en un circuito? Bueno, ya saben cuál es el símbolo de... Si tienen una fila, una fila... Normalmente las filas AA o AAA son así, este es el positivo y este es el negativo. Este serpiesto se representa así. Entonces, si tengo una batería, si tengo una batería, la batería se representa, si tengo dos o más pilas, la batería la represento así. Nada más es la manipulación. Ahora... Entonces, este... Si tengo... Ah, bueno, entonces este va a ser el positivo y este va a ser el negativo. Y cuando tengo esto, la misma área, la misma área se den de la siguiente forma. Bueno, las resistencias consumen el portal del montaje proporcionado por la fuente. Siempre. Siempre. Pero esto no es fácil de lograr. Para ello... Para ello... Para ello... Pasa... Por... Por... Las resistencias... Por las resistencias... Por las resistencias... La mayor... Corriente... Que... Que... El... El... Montaje... Permite... O... Que... Que... La resistencia... Es... Junto con pegado... Tal vez lo mismo. Entonces, una pregunta capciosa. ¿Qué consume más potencia? ¿Qué consume más potencia? ¿Una potencia pequeña o una potencia grande? ¿Una pequeña consume más quema grande? Exactamente. ¿Por qué? Ahora... Una pregunta... Porque... A diferencia de este... La potencia... La potencia... Es igual al voltaje... Por la corriente... Esa es la potencia... Entonces... Si sustituimos aquí el voltaje... Entonces queda... La potencia es igual... A... La resistencia... Por la corriente... Por... La corriente... Entonces la potencia es igual a la resistencia por... La corriente al cuadrado... Esa es una forma de verlo... La otra es que... De aquí despejemos la corriente... Si le dejamos una corriente... Esta es igual al voltaje... Sobre la resistencia... Si lo sustituimos acá... Entonces queda... La potencia... Es igual al voltaje... Por el voltaje... Sobre la resistencia... Y esto es igual al voltaje al cuadrado... Sobre la resistencia... Eso significa que entonces... La potencia... La potencia... La potencia... Se comporta... De manera inversa... A la resistencia... Entonces... Entre más peque... Si el voltaje a la resistencia... En uno... Se llama como por aquí... Y ahí sería el equivalente... Eso significa que... Cuando la resistencia es menor a uno... La potencia se va al infinito... O sea... Entre más pequeña es la resistencia... De manera tolerable... De manera mosca bien... De manera elevada... Guatemala no accede creando... Él nos da creando en un plástico cao la resistencia... Extrisa del frismo...